hola amigos como están bienvenidos a mi canal yo soy nadie castellano y hoy les voy a mostrar qué es lo que traigo mi bolsa del diario muchas cosas la verdad que pesa mucho mi bolsa acompañen vamos a verlo porque como ya les había comentado vamos a ver qué es lo que traigo mi bolsa del diario bueno en fin no empecemos el primero cuando tengo que salir al mercado tengo que hacer algún algún mandado que voy de volada pues nada más me llevo mi cangurera que aquí he hecho mi celular mi celular y mi cartera y aquí adelantito pues moneditas y luego no traigo nada pero es una cangura una cangurera una bolsita delgadita muy angostita que me la puedo poner por debajo de mi playera no me importa si me veo panzona pero es algo ligero es como si tengo que ir un se me dan las tortillas agarro de cangura pero si ya tengo que salir ya sea a otras cosas ya me llevo la super mega bolsa bueno empecemos en mi bolsa siempre tengo una libreta por si tengo que apuntar algo pero soy muy olvidadista soy muy muy olvidadista que siempre traigo una libreta este pues como vitaminas verdad se me olvidan las cosas y que tengo que tomar vitaminas mi super mega bolsita de pinturas que aquí traigo hasta luego muchas cosas pero lo que más me gusta es el espejo el bolsa de pinturas mi cargador por si me descargo ya no es cierto mi cargador para mi celular unos audífonos porque soy amante de la música así que donde quiera que vayan si no escucho si algún día me llegan a ver y no los escucho porque traigo los audífonos unos kleenex por si se me afloja el moco y como me gustan mucho las elfis y todo eso aquí traigo un bastón que me lo compre un viejísimo 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 por si tengo que tomar alguna selfie familiar ya o para mí equis cosas no cuando ando haciendo video blog que luego ni los termino de hacer pero es para esto mi monedero de los gatos aquí traigo pura moneda miren pura moneda mi cartera que me regaló mi hermano mi cartera traigo mis identificaciones mi tarjeta de la soriana de los puntos ay qué pobre amiga pero es la verdad y este y pues ya ves ya les había comentado que yo sufrí o por cierto como que poquito pero ya no tanto de la asiática así que pues siempre traigo mis pastillas por si me da dolor traigo pastillas para la fiebre traigo pastillas para dolor del cuerpo traigo pastillas por si si te da diarrea traigo pastillas por si te duele la cabeza verdad traigo una lámpara porque pues uno nunca sabe verdad lo que pueda uno necesitar y traigo una lámpara traigo una cuchara porque yo luego paso al y se los recomiendo pasen al neto si si es en el neto compro unos unos flanes así que saben a mí me encantan y si ustedes los prueban también les va a gustar pero como luego no te dan cucharos y compro un yogur de vasito necesito la cuchara esta cuchara es viejísima esta cuchara la traigo desde que fue italia hace un año cuando regresé me la dieron en el avión y es de la compañía ay no me acuerdo pero es un avión rojo no es aeroméxico no es otra iberia se llama el avión entonces ahí me dieron de estos y no la quise tirar lo traigo ahí tengo mi cepillo de dientes y aquí en esta bolsita cargo de unos electrodos que me regaló mi mamá porque les vuelvo a comentar como yo estuve mala de la estética entonces esto te da como te masajea la pierna ya te los pones donde te duela y empieza a darte como unos como toques o vibraciones dependiendo aquí trae varios este para que uno se dé masaje y la verdad que si me ayudó mucho lo recomiendo lo recomiendo si tienen dudas ahí me lo ponen en los comentarios ya yo les digo cómo se llama busco la caja y les muestro mira amiga la compré porque fue una compra por mercadolibre va más papel por si tengo que secarme verdad traigo lamentada brocha kabuki porque estaba yo jodido y jodido hasta que la conseguí miren toda sucia pero de verdad que es muy buena eh ahorita no estoy utilizando maquillaje líquido sino en polvo pero va muy bien traigo una crema de manos miren de la nivea nivea esta la compré allí en italia y no la he podido conseguir aquí en méxico porque me encanta su olor no es un olor del otro mundo pero me fascina su olor huele muy rico miren ya tiene muy poquito no sé si se alcance a ver tiene ya muy poquita pero no la quiero utilizar la utilizo para la cara es anti arrugas no la quiero utilizar por lo mismo traigo yo unas tijeras porque uno que sabe que puede o no cortar o necesitar traigo otra cuchara por si lleva un acompañante y los dos nos compramos un plan que tenemos como comer traigo una cinta microporo porque pues uno no sabe si se llega a cortar o hasta cabello un microporo cargo un estomacín pero traigo un estomacín por si te cayó algo mal en el estómago te doy un estomacín bueno traigo hasta tres estomaciles aquí y esas son partes de la ciboprufa en lo que se me salieron de la caja traigo un cepillo por si tengo que peinarme verdad que ustedes saben los que me conocen que no me gusta peinar me siempre ando así miras que ya muy pronto vamos a subir ya este el videíto de retoque de cabello ya me lo voy a pintar pero eso se los dejo para otro vídeo traigo un encendedor por si se necesita de esos de vic ve por si necesitábamos aprender algo traigo este otro billet si alguien quiere déjenme en los comentarios se los regaló es un color rosita no lo ocupe porque saben que que es mate y yo no quería mate este también es mate pero este rosita no si alguien lo quiere se lo regalo está nuevecito no lo he ocupado pues obvio que traigo mis llaves no me dejan afuera me encanta el demonio de las mani miren este llavero me lo regaló mi mami si estás viendo este vídeo mira mira sus nalguitas y bueno aquí se me salió parte de una sombra que va a las bolsas de mis pinturas y traigo muchas liguitas y así bolitas como no me peinan nada más me agarro el cabello chun 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 me hago mi cebolla y arranca para la calle traigo un cotonete por si me da como son y traigo este súper mega abanico verdad porque tiene que pues hace mucho calor miren un abanico chino y yo le pongo así como perfumito para que cuando me abanique que rico huele y abanico y está grande muy muy grande ya es viejito y lo cuido lo cuido lo cuido lo cuido lo cuido y traigo pues una tarjeta de identificación que dice que tengo seguro social mi número del seguro social por si algo porque pues ya saben que yo ando en la motoneta y posteriormente antes trabajaba de rapid y este y de didi y pues uno nunca sabe verdad yo traigo con qué identificarme aquí traigo aparte mi licencia de moto porque traigo mi licencia de moto y traigo mi y también traigo la licencia de del carro la licencia de conducir del auto y de la moto por si algún día dios mi madre no lo permita me llega a pasar algo con esto verdad hay traigo la el juego de la pluma el juego de la libreta por si tengo que anotar algo pum 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 la nota y pues traigo palillos por si se te atora algo y traigo una cuca bueno en mis tiempos cuando era niña de esto le decíamos cucarachos no sé cómo le dirán en tu país y traigo un clavo y que se me cayó es el clavo que me hace falta y de concreto no crees que es un clavito delgadito de concreto pues aquí traigo a mi santa siempre la trae y traigo los clientes que próximamente también hay no es que tengo muchos proyectos atrasados pero poco a poco los voy a ir subiendo porque pedí por shane o por shim y llegó aquí sí me llegó porque ya había pedido de acapulco y ni guas o sea que no me había llegado verdad y en la otra bolsita que trae este esto que es de cierre escondido a madre así me cayeron los lentes pues ahí traigo cosas íntimas de mujer ya ves lo que pasa cada mes ahí traigo una reserva pero también traigo aquí escondido porque si no le caen las ratas a mi bolsa entonces yo a veces traigo dulces o chicles y así los traigo aquí escondidos así como ya saben que aquí en esta bolsita traigo cosas íntimas pues no meten mano pero ahora si ven el vídeo ya van a entender dónde dónde escondan mis chicos y así todo y así pues sí amiga no era mucho pero sí quería que supieran en esta parte de atrás traigo otra bolsa pero aquí no sé traigo como una cosita así de alambre que es como un sujetador de quién sabe que lo encontré tirado yo dije bueno algo me vas de algo va a servir así que pues ya chacoas lo levanté y ya verdad y es todo no traigo más nada así traigo otro clavo de concreto chiquito de concreto y este esta estrellita era creo que de aquí era así porque anteriormente cuando trabajaba me corté el cabello cuando llegué de italia después que llegué de italia traía el cabello largo pero lo tuve que cortar porque como me lo he teñido y teñido y teñido y teñido y me lo he descolorizado entonces pues tuve que cortarlo porque se lo traía mal tratado y ahorita ya va ya va creciendo ya me lo voy a dejar de un solo tono y ya no me lo voy a decir le voy a dar como un año de descanso a la pobre cabeza verdad que dice mamá que voy a quedar pelona dice mi mamá que voy a quedar pelona pero pues eso es lo que traigo en mi bolsa y poco a poco vamos a ir subiendo más vídeos y más historias porque pues tengo un chorro total de historias que contarles de cuando fue italia de cuando era rápido y cuando me caí de la moto que creo que mi mamá no sabe se me enteraron mamá creo que sí creo que sí le conté lo creo que no le conté para no preocuparla no fue nada grave me caí dos veces de la moto y fueron dos veces de la moto de esta una de la primera vez que empecé a andar y la segunda por necia por por necia más adelante vamos a seguir contando eso y que más les iba a decir pues es todo pues es todo amigos si les ha gustado este vídeo verdad ya saben darle manita arriba suscribirse activen la campanita y compartan para que el algoritmo de youtube de don youtube nos siga tratando mejor y por lo pronto portense bien y cualquier cosa que no entiendan de mis recetas o algo porque voy a seguir subiendo recetas escriban en los comentarios si con gusto yo les respondo y ya saben denle like les mando un beso y un abrazo y nos vemos en el próximo vídeo vale bye